Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Se trata doña Francisca Villanueva, persona que se ha desempeñado en lo que es el campo, el área social, 25 años en el Patronato Nacional de la Infancia y ahora pues forma parte, es fundadora de Redis para personas con condición de calle. Bueno, doña Francisca, sinceramente muy halagado de tenerla en este programa Tras las Huellas de la Historia. Sé que vamos a disfrutar esta conversación. Bienvenida y gracias por estar presente. Muy buenas tardes, noches. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Bueno, aquí estamos para hablar de todo un poquito. De todo un poco. Muy bien. ¿Dónde nace doña Francisca? Bueno, yo soy bonaerense. Nací un, bueno, yo cumplo año dos días. Nací un 23 de julio a medianoche, entonces yo celebro 23 y 24 de 1956. Ya tengo 67 años. Mira, estamos iguales. Ajá. Sí. Este, me crecí allá en Buenos Aires. Toda mi familia es de allá. Ajá. Fue algo muy bonito vivir en el campo, ser del campo. Claro. Soy muy orgullosa de ser de Buenos Aires y de haber crecido allá. Tuve una infancia y una niña muy linda. Cuando eso se vivía muy en familia. Este, tuve dos hermanos. Bueno, somos tres. Soy la de en medio. Y la relación con los abuelos, con los tíos, con los primos. Eso era una niñez y adolescencia muy bonita. Ajá. Doña Francisca, este, ¿su primaria? La hice en la escuela Rogelio Fernández. Ajá. Y también la secundaria. La hice en el Colegio Técnico de Buenos Aires. De los que iniciamos, cuando se defundó el colegio allá, fui de los primeros estudiantes. Ajá. Todo lo hizo práctica de la primaria y secundaria en Buenos Aires. Ajá, en Buenos Aires, sí. Qué bueno. En el Colegio de Buenos Aires. En el Colegio de Buenos Aires. Qué bueno, ¿ah? Ajá. Cuénteme, ¿y usted desde muy niña ya tenía esa inclinación hacia, le gustaba ayudar a las personas también? ¿Se identificaba? Yo siento que esto uno lo trae de natural. Sí. Desde pequeña, yo me acuerdo de que, bueno, al ser un pueblo muy campesino, pequeño, uno sabía quiénes tenían y quiénes no, y a quiénes ayudar. Ajá. Y desde pequeño me gustaba ayudar a la gente. Yo le decía a mi papá, aquella gente no tiene comida, hay que llevarle. Entonces, este, nosotros íbamos, íbamos para la culpería, se decía en el tiempo, en los supermercados. Ajá. Entonces, este, yo alistaba, papá me daba permiso y yo le alistaba alguna comedera, alguna gente para llevarle, porque mi papá también era muy daigoso. Entonces, nos enseñó eso y yo creo que la familia pues siempre fue muy solidaria con las personas que no tenían. Entonces, es eso que uno trae desde, por naturaleza ya, si es, este, le gusta la parte de colaborar con la gente que menos tiene. Ajá. Doña Francisca, aunque usted tuvo la oportunidad de ir a la escuela, al colegio, pero ya en ese tiempo había que ayudar al hogar, ¿verdad? Sí. Había que trabajar, aportar. En la casa, nosotros nunca tuvimos que trabajar para aportar a la casa. Sí nos enseñaron a hacer de todo, que no porque éramos mujeres teníamos que aprender, solamente los quehaceres de la casa, tal vez fue lo que menos aprendimos. Ajá. 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 Porque yo sigo donde llegue y hay animales así, me encantan. Ajá. Si hay que ponerse a matar gallinas, pollos, yo lo hago, porque me gusta. Ajá. La vida en el campo es preciosa, se valoran tantas cosas, este, y bueno, porque hay, había que trabajar, había que estudiar. Ajá. Entonces, ya uno, yo en el 77 me vine de Buenos Aires, para acá, a Pérez, y bueno, ahí seguí, empecé a trabajar con el Patronato Nacional de la Infancia. Tuve la oportunidad de ir a la universidad. Sí. Sí. Ajá. Entonces, estudiar y trabajar. Aquí, en la universidad, aquí. Sí, también en San José. Ajá. El problema es que no terminé. No terminé. Ya uno se, se, se cansa, tal vez, eso de que, este, tiene el trabajo, el trabajo en la parte social que se abarca muchísimo, entonces, y cuando a uno le gusta, no necesariamente porque esté trabajando, sino que meterse ya en organizaciones y eso, entonces, ya le va quitando más tiempo. Ajá. Y, este, bueno, no cumplí, pero, sí, sí, pues, cursos y cosas que uno tiene que ir haciendo ahí, cuando va pasando el tiempo, entonces, ahí va aprendiendo. Nos decía, desde antes de empezar la entrevista, que estuvo 25 años en el PANI. Sí, trabajé 25 años en el PANI, 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 en el PANI. También estuve un tiempo en la zona de Nino, experiencias muy bonitas. Y, y una de las cosas que siempre me, me gustó, eh, fue trabajar con los niños de la calle, allá en el 79, 80, más o menos, cuando, eh, acá en, en San Isidro estaban los, los, los vendedores de lotería, chances, chicles, flores. Entonces, todas esas cuestiones, este, empezamos a trabajar cuando, cuando se fundó el Hogar Ama, ahí estuve, con la fundación del Hogar Ama. Este, después también hicimos, eh, trabajamos, bueno, un poquito, ahí sí no me metí mucho cuando era comadre del redentor. Ajá. Porque eso, andarse a mi tienda no hay tantas cosas. Sí, 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 claro, claro. ¿Dónde estaba el Hogar Ama en ese tiempo? Se empezó allá en el cruce. El cruce. En el cruce del Unesco. Ajá. Ahí se empezó a trabajar con el Hogar Ama. Ya cuando se hizo la asociación y que dieron el local allá, el terreno, bueno, donde está actualmente, bueno, lo que se inició antes. Sí, sí. Este, ahí, ahí se, se empezó a, a construir. Entonces, porque era lo bonito, la gente se motivaba mucho para hacer algo. Y es algo muy característico de, en el cantón de Pérez de León, no solamente de San Isidro, sino que en el cantón que a la gente le gusta, le ha gustado trabajar la parte social y hacer el proyecto en específico. Por ejemplo, como el Hogar Ama, que se construyó y el edificio y se fundó la, la, la ONG y continuaron trabajando, aunque lo manejaran ya otros grupos, igual con el Hogar Ama. También cuando se hizo, este, el, el Centro de Menores de la Región Brunca, el PAN, ahí también se hizo una, eh, junta directiva de, de, de la, de la, niñez y adolescencia, que se trabajaba en coordinación, bueno, era una parte del patronato que se trabajaba con ellos. Ahí, pues, ahí, pues, estuvimos trabajando bastante y fue cuando se hizo el, el Centro de Menores de la Región Brunca, ya después aparecieron los otros albergues. Entonces, eh, es algo muy característico de, 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 de Pérez de León, de que han habido diferentes, eh, centros para, para esta población que lo merita, como el Hogar de Ancianos, el Hogar de Taña, todo esto. Eh, yo siento que es muy, porque hablando con gente de otras partes que le ha costado hacer lugares así, específicos, acá nosotros, yo digo que, que tenemos, eh, mucha sensibilidad en toda esta parte social a, a los habitantes. Ajá, aunque ahora siento que no hay, es mucha sensibilidad para este otro proyecto que, que nosotros tenemos de las personas en condición de calle. Claro, claro. Y en eso si vieras que, que ha sido más difícil. Sí, más difícil. Porque yo ya he costado diferentes procesos, diferentes, eh, ONGs y esta es una de las que, pues, también es bastante difícil. Sí, sí, también fui fundadora de, de lo que fue la Asociación Vida Nueva, eh, de la parte esta del, del circo, eh, porque es más conocido la Asociación Vida Nueva como el grupo del circo fantástico. Ajá. También fui fundadora de, de esa, eh, organización. Ah, el fantástico. Sí. Ajá. Bueno, este, prácticamente su vida ha estado inmersa, ligada a lo que es el área social. Sí. Cuando, en sus inicios del Hogar Ama, me imagino que fue duro, la gente siempre ha colaborado con estas causas. En ese tiempo, la gente era como, como que se motivaba, motivaba un poco más. Un poco más. Y este, para trabajar con la gente. Sí. Sí, y era algo, eh, en esa época que ya empezaban a ver, eh, los, los niños en la calle. Verdad, doña, 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 perdona, doña Francisca, que estos eran los muchachos que los traban zapatos. Ajá, esos, los limpiabotas. Ajá, ajá. Ajá, de esos, eh, se empezaron, pues, algunos, eh, como en todo. Ajá. Algunos de esos, este, que, pues, cuando se, que no, no había muy buena relación entre la familia y ellos. Sí, 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 sí. Que fue cuando se ubicaron en, en este centro. Ajá. Este, algunos otros, pues, siguieron en la calle. Eh, también, ahorita no preciso la fecha, cuando en el PAN hicimos un proyecto de, de los menores trabajadores de la calle. Ajá. 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 Este, que teníamos equipos de fútbol, que tratábamos de que ellos siempre fueran a la escuela, de que estudiaban. Ajá. Eso fue un grupo muy bonito también que, que hubo, que, que dependía de, de la institución del PAN junto con, con la Junta de Niñez y Adolescencia, que, que era un grupo de voluntarios que tenía el PAN. Ajá. Ajá. Este, yo trabajé en, en esa parte de los, de los chicos de, de, de vendedores y, y de lotería y eso, entonces eran los niños de la calle. Ajá. De ahí vino, de que después hicimos un, un albergue, ahí en la cuarta entrada al Prado, ya eso no dependía del PAN. Eh, lo estuvo manejando la asociación Vida Nueva. Ajá. Ajá. Teníamos un albergue de, de nueve niños, que ya, eh, adolescentes, en realidad ya, esos eran personas consumidoras de, de marihuana, empezaban con marihuana, un poco de piedra. Este, cuando, yo manejaba ese, ese grupillo ya no a nivel del PAN, sino como extra en horas de no trabajo. Claro. Entonces, este, se me hizo un poco difícil, en el, dos mil, tres, fue cuando decidí renunciar al PAN y, bueno, con el apoyo de mi familia, y que ya podía dejar de trabajar, este, para hacerme mi propio albergue, fue cuando me hice un, un albergue, que fueron diez años que estuve ya en, en las tumbas de Barú. un albergue sin nombre sí, sin nombre sí, sí me comentaba ahora a tantitos de empezar, cuéntenos algo ese albergue bueno, mira, eso el trabajo con los chicos y toda esta cuestión hizo que la experiencia de que había que sacarlos del medio donde ellos estaban, porque por ejemplo ahí en ese albergue en la noche había un muchacho que los cuidaba, pero los chicos se escapaban en la noche y un día me llaman y me van a buscar como a las medianoche y me dicen que habían visto a los chicos del albergue que estaban ahí en el centro, entonces bueno, ¿y dónde está el muchacho? bueno, yo me fui para allá y llegué y abrí las tobijas como las películas, ¿verdad? que ponen las almohadas y ahí estaban las tobijas y no estaban los chicos, entonces bueno ahí me quedé hasta que llegaron se sorprendieron entonces bueno, les pregunté que por qué estaban en la calle y ya empezamos un poco a investigar y mira que se escapaban porque tenían iban a ir a consumir entonces bueno, había que ver qué qué hacíamos y ahí entre todo el grupo que manejábamos esto lo 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 hablamos y bueno, a mí se me vino una brillante idea que siempre me decían ay, qué ir a decir ¿verdad? porque en la familia siempre cuando yo digo cada tontero porque me dicen tonteras este yo les dije bueno, nosotros tenemos una una cabaña en un bloquecito en las tumbas porque no no era una área de terreno Doña Francisca permítame nada más para hacer una pausa comercial y ya regresamos tras las huellas de la historia Continuamos en este programa tras las huellas de la historia con Doña Francisca Villanueva ahora sí Doña Francisca tal vez si ahondamos un poquito en el trabajo de las tumbas sí bueno un centro sin nombre pero qué interesante eso sí, sí este no, la gente decía vamos para donde Doña Fran ajá entonces este estaba como muy personificado bueno ahí se habían escapado sí cuando estábamos ahí se nos escaparon había que buscar una solución la gente que nos estaba ayudando en el financiamiento todos los chicos iban a la escuela estaban terminando habían cuatro que estaban terminando la primaria habíamos hecho un un convenio ahí este para que ellos terminaran la primaria que asistieran algunas clases y después evaluaciones de todas las materias anteriores entonces ellos tratábamos de que tuvieran una vida normal ¿verdad? que fueran a la escuela que llegaran durante el día y sí había un equipo interdisciplinario tenemos trabajador social y psicólogo y entre ellos se cocinaban había una persona responsable ahí de ellos eran diez chicos ya bastante grandecitos este entonces nos preocupó yo les dije bueno hay que sacarlos de acá porque hay que sacarlos del medio tal vez esa parte campesina que tengo yo este yo les dije hay que llevárselos a un poco retirado y bueno ahí nos pusimos de acuerdo pero ¿cómo hacíamos? para ¿quién los iba a tener? entonces para mí la familia es algo de lo más importante y ahí viví una experiencia muy buena y bueno me demostré a mí misma quise demostrárselo a mucha gente algunos sí lo entendieron otra gente no lo entendió de que la de veras la base fundamental de una sociedad es la familia entonces bueno una familia de diez hijos bueno mis hijos me apoyaron por bendición de Dios mi esposo también y yo dije me renuncio pero tuve que pedir un año de permiso entonces porque ya habían cosas que que para mí eran más importantes trabajar ese grupo de población que seguir en en los trabajos cotidianos de la institución entonces bueno me fui con un año de permiso nos fuimos ahí a ese a ese lugar que teníamos nosotros de recreo la casa era bastante grande entonces bueno nos llevamos los diez chicos no les dijimos para dónde iban acondicionamos allá y el día que nos decidimos ir llegamos recogimos las cosas el que se quiere ir se va y el que se quiere quedar aquí se queda ya ellos conocían porque nosotros íbamos con ellos los fines de semana los llevábamos a pasear para que sembraran entonces este el contacto con la naturaleza ayuda a ir iluminando un montón de de ideas que tienen los chiquillos de malas costumbres entonces bueno todos se fueron los iban doce chicos entonces bueno allá nos acondicionamos y ahí un poco la sacrificada iba a ser yo porque había que bueno yo era la mamá y ahí había una señora que si nos ayudaba a cocinar y la manutención y todo eso todo el convenio que tuvimos con la señora la pareja que nos ayudaba es de que ellos nos iban a dar lo que era la manutención de ellos y aquí llevarlos al colegio a la escuela por un año y así lo hicimos los chicos que se habían graduado eran cuatro de sexto grado empezaron a ir al colegio de botanillo allá estuvieron los demás en la escuela y así empezamos ahí teníamos que era parte de lo que ellos tenían que hacer de los quehaceres de la casa después de que venían del colegio y los fines de semana teníamos gallinas pollos cerdos y cultivábamos un poco ahí un poco para enseñarles a ellos y que ellos vivieran eso se acostaban cansadillos había que estudiar la tarea todo eso se hacía eran toda una familia pero bueno como siempre con problemas de adolescente que se escapaban de la escuela que se escapaban del colegio entonces había que estar los tobillendo ese primer año de todos hubieron dos que no quisieron seguir pero los preferían desertaron desertaron totalmente ya bueno ahí siguieron de todos estos por allá durante los 10 años que nosotros estuvimos con este proyecto 10 años de ahí pues salieron algunos chicos que terminaron el colegio ninguno sino que ya no querían estudiar algunos si se fueron para San José yo en este grupo siempre traté de que la familia de buscar su familia biológica algunos los pude ubicar con su familia biológica después de todo un proceso algunos se ubicaron este otros se fueron y como en toda familia algunos no ya conseguimos un trabajo y vamos a trabajar todos esos muchachos hay algunos que todavía me visitan que ya tienen su esposa sus hijos algunos fueron profesionales otros unos estaban en la cárcel otros en el cementerio de todo pasaron por ahí fue una experiencia muy bonita y yo sé que bueno era un poco difícil porque eran muchos y con diferentes carácteres y todas las cosas pero en una familia lo único que la familia tendría que estar como capacitada para mantener esta relación con muchachos que tengan problemas de adicción pero si se tiene el apoyo familiar que es el fundamental se pueden sacar muchos jóvenes de la calle el problema ahorita es de que no hay esa relación estrecha entre los hijos y padres de los que están en la calle la mayoría de gente pues están en un ambiente familiar y cumplen las reglas de la casa y toda la cuestión pero de estos muchachitos con estos problemas de calle ya regresar a la familia pues era que cuesta bastante porque ya la familia no los quieren aceptar no y se está en esa zozobra de que si salió con fulanito que se van a consumir entonces siempre se está con una mente negativa y para para esto uno tiene que tener una mente muy positiva si lo voy a lograr si se puede todo esto el positivismo es lo más esencial lo que no es fe de que vamos a lograrlo con estos jóvenes pero hoy día hay tanto tanto jóvenes en la calle consumiendo que ahora la población de nosotros cae toda joven cierto y es preocupante porque bueno está el joven que está consumiendo y a raíz del consumo pues terminan en la reforma o terminan en el cementerio es importante ahora que estamos hablando de este tema esta es una descomposición social ¿verdad? mucho viene de la familia don Francisca sí en la familia nosotros como padres tenemos que tener esa malicia con los jóvenes con quien andan donde están ah no que voy de paseo para tal parte y donde menos van es donde le dijeron al papá o a la mamá que iban a ir sino que se fueron con unos amigos saber quienes son los amigos porque este cada experiencia que tienen y tanto libertinaje que hay ahora y yo hablo general yo por ejemplo allá tuve solamente varones solo varones manejar mujeres pues era más difícil yo después de tener ciertos jóvenes ya ya en eso este esto de 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 Redish fue una una idea del padre Oscar y del monseñor Crejos de que había que hacer algo porque era cuando empezaron a haber ya muchos en la calle entonces este yo inclusive bueno cuando empezamos a trabajar con gente esta ya un poco adulta de la calle yo ya iba eliminando un poco los menores porque uno de los peores problemas trabajar con los menores de edad uno tiene que tener muchísimo cuidado le sucede algo ahí aparece el papá la mamá el perro el gato la gallina y aparece todo el mundo ahí responsable antes no eran responsables pero si le sucede algo cierto entonces es que toda esa experiencia uno en el camino va aprendiendo muchísimas cosas entonces este ya empecé a trabajar con adultos de los que empezamos nosotros como yo dije empezamos con una carpa frente a la catedral ahí se iban viendo un montón de necesidades que había entonces yo tuve algunos de los adultos allá este que querían salir de la calle y querían tener un lugar bueno algunos adultos sí este se ayudaron el haber haberlos tenido allá al haberse desintoxicados sin necesidad de medicamentos claro que con unas terapias ir al río y escuchar y ver e ir a trabajar con los animales yo ayer se les decía si sienten ansiedad vayan arranquen aquel sacate y después lo vuelven a sembrar para que boten esa energía negativa que la mente esté ocupada la mente tiene que estar ocupada y en cosas positivas positivas claro entonces el hecho del contacto con la naturaleza es muy importante este entonces bueno yo tuve algunos de esos allá pero ya al final yo tenía que venirme y en eso mi mamá se me enfermó y entonces bueno uno siempre tiene que buscar prioridades y tenía que estar viniendo a atender y estar allá entonces empezaron algunos de estos a robarnos nos robaron de todo pero ya los adultos ya yo había los chicos porque este ya yo tenía que tener depósito judicial por aquello de que le sucediera algo este ya era más engorroso entonces bueno ya empecé a seguir trabajando con estos y bueno ya en eso hicimos la la el proyecto más amplio de lo que fue el proyecto CARPA ya hicimos la casa escucha entonces yo necesitaba como estar más acá y para atender a mi mamá yo necesitaba estar ya después que mi mamá descansó entonces ya y seguí cuidando a mi papá la familia es primera y tenía que estar entonces nos vinimos de allá y ya seguí solamente trabajando con con Reyes pero fue una experiencia muy buena el trabajo este con con los jóvenes en en familia y si se logra pero es bastante difícil pero cuando uno quiere tiene fe y tiene esperanza de que las cosas no van a salir bien se pueden hacer ha sentido usted actualmente bueno ahora que está con este Redis ¿verdad? este apoyo institucional fue parte del gobierno así sinceramente o municipalidad ha sido bastante difícil es difícil claro yo te digo que ahora como que han ido haciendo todas las cosas y en especial esta población de lo que es este las personas en condición de calle en Pérez Celedón son demasiados bueno en todo el país sí en todo el mundo porque todos los emigrantes todo esto son personas en condición de calle duele mucho ver personas que han tenido todo y que en este momento no tengan nada y por eso terminan en la calle sin necesidad de ser emigrante porque por ejemplo aquí hay muchas personas que están en condición de calle que han perdido la familia ya lo que te decía el el no saber con quienes andan cuando ya están bien consumidos que hace la familia los tiran a la calle y y tendrán la razón la familia porque le robaron de todo en la casa porque ellos hacen eso empiezan a a robar poquito que se empieza a perder alguna joya que dinero no pueden poner en ninguna parte porque se desaparece pero eso es lo que uno tiene que ver en el primer momento de por qué qué es lo que está haciendo por qué los necesita qué hace y buscar ayuda pero ya cuando van a buscar ayuda cuando ya están consumidos es muy tarde es muy tarde entonces qué tienen que hacer la familia tendrá razón de echarlos a la calle porque ya no pueden no soportan más aunque bueno eso depende de cómo sea cada cada una de las personas este y bueno en realidad así como un apoyo muy grande de de las personas o de las instituciones no lo hemos tenido en bueno el IMAX que por parte de la ASAI que es un departamento en San José que se atiende a las organizaciones sociales este sí tenemos apoyo que nos dan por ejemplo cada seis meses nos dan una ayuda de los otros seis meses la época de la paca flaca que le digo yo tenemos que ver cómo hacemos hasta ahora digamos que hasta ahora un poco la municipalidad se ha estado involucrando un poco más este porque bueno tenemos ya lo ha dado en otras informaciones tenemos el proyecto de construcción este en los cambios de gobierno que siempre pues le afectan a una u otra ONG este nosotros nos nos quitaron el presupuesto para construcción y nos pasó a nosotros a los Galvetania otras organizaciones de acá porque las ideas que traen las nuevas administraciones son diferentes entonces no pudimos construir ya nosotros nos veíamos en el edificio que teníamos en este momento con con la municipalidad bueno con Rosibel y con Jeff hemos estado trabajando para ver si lo conseguimos por otros medios hacer no el edificio que íbamos a hacer pero sí este otra otra construcción donde poder nosotros tener algo propio porque para nosotros es fatal cuando no tenemos ayuda de Lima lo que es el pago del alquiler los servicios públicos y toda esa cuestión entonces ya nosotros teniendo aunque sea un galerón les decía y quedamos en eso en que vamos a hacer ellos nos están consiguiendo unas unas aulas para para tener ahí y entonces ya tener el local propio pero hasta ahora digamos que viene sí ayudándonos un poco más y se se han preocupado bastante en en esta parte muy bien doña Francisca vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos tras las huellas de la historia continuamos en este programa tras las huellas de la historia bueno sí gigante este trabajo que que sinceramente lleva usted a cabo y lo que es la sociedad civil colabora eh agentes privados los que menos tienen son los que nos ayudan verdad que interesante sí eso es muy interesante vieras que este personas así como que muy sencillitas ellos llegan con un sobrecito y con dinerito y lo dejan no lo dan bueno ya algunos les hemos dicho ahora con esto del simple es más fácil para que la gente nos vea y así que ahí a la cuentita nos llegan dos mil colones cinco mil es parte de lo que te digo que la gente que menos tiene que interesante este yo soy una que casi toda una vida que he trabajado en estos proyectos sociales he salido a pedir entonces ya la gente donde me ve a mí llevo el sello de pedir este es bastante difícil bueno ahora yo sé y entiendo a la gente por ejemplo de los del comercio porque el comercio toda la gente le pide todo el cantón somos bastante amplios entonces es muy difícil que ellos nos estén dando ya cuando llega uno a tocar la puerta pues algo le dan en nuestro proyecto de Redis tenemos la suerte y yo digo que somos personas de mucha fe de que nunca nos ha faltado la alimentación siempre le hemos dado la alimentación a los a los usuarios cuando menos hemos tenido ahí llega alguien con un saquito de arroz y de fijoles y algo de complemento que uno va y le pide a la gente que conoce me regalan un pollito una bueno ahí siempre tiene uno para complementar las cosas hay gente que del campo viene y nos traen yucas plátanos en el día menos pensado llegan a dejar esas cosas si desde que nosotros iniciamos nuestra organización empezamos a pedir y hay gente que tiene todos los años de darnos mensualmente 20 mil 10 mil 15 mil ahí en eso ajustamos como por mes unos 125 130 mil colones allí aparte está otra gente que hay veces nos ayuda con una poca también ahí hemos tenido ahora convenio con los de justicia restaurativa estos que hacen que tienen que hacer horas comunales ellos vienen y nos traen donaciones de eso que hacen partes y que para tienen que hacer algunos con esas nuevas leyes ahí algunos siguen recibiendo que algunos les ponen de pena de que tienen que pagar 30 mil colones entonces pero somos muchas las organizaciones entonces hay que repartirlo entre todos pero ahí eso nos va llegando ¿cuántas personas tienen aquí ahora en redes? usuarios la población ahorita es variable hay veces llegan 15 hay veces llegan 20 como hay veces llegan 40 entonces sí es muy variable y la atención es todos los días todos los días de lunes a viernes de 7 y media a 12 y media una de la tarde estamos ahí a ellos se les da ellos llegan se anotan tenemos un registro ellos tienen que traer sus cédulas actualmente estamos pidiendo una cuota de 500 colones desde no traer los 500 colones les decimos que no entra que los vayan a pedir este al final de la empresa los dejamos en chat pero es parte de que ellos por ejemplo para la droga la consiguen fácilmente entonces si consiguieron alguien les regaló 5 mil colones nosotros decimos guarden 500 y está bien porque nosotros no decimos que no consuman esto es un es reducción de daño el método que nosotros trabajamos es decir le no consuman sino que estén el tiempo que pueden estar ahí para reducir ese ese consumo entonces ellos se les piden esos 500 colones desayunan se bañan y en el baño bueno tienen su jabón su champú después se les da la crema los talcos para los pies que a veces andan esos pies encarnedidos en todo hay que curárselo este desodorante colón entonces no hay desodorante de hombre hay solo de mujer pues pasan de mujer todo lo importante es que ellos se sientan frescos se les lavan la ropa se desayunan y después se almuerzan en el lapso de 9 a 12 ahí se hacen sesiones de terapia grupal o individual porque hay un equipo interdisciplinario entonces ahí el psicólogo la trabajadora social los atienden a ellos trabajamos con voluntarios que por cierto en este momento no hay los estudiantes del PSU que van ellos hacen actividades con los usuarios este bueno hay algunas dinámicas que son muy depende del estreñante que esté o de la persona voluntaria que quede se les hace y entonces el tiempo y la idea es de que ellos se queden ahí todos llegaron a desayunar quédense hasta el almuerzo ese tiempo que están ahí no consumen esa es la parte de reducción de daño que ellos se sientan que se bañaron se ven en el espejo se desasuraron entonces quede guapa claro 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 porque es guapa entonces es parte de algunos hay veces llegan demasiado cansados con sueños entonces se bañan y ahí se sientan están el que puede cuando se descuida uno están durmiendo aunque sean cartón aparte de salud la parte médica si tienen alguien este no ahí no pero cuando están los vemos que están enfermos entonces se les remite al hospital se remite al hospital en el hospital siempre los han atendido a ellos claro que son impacientes ellos quieren que lleguen y los atiendan de una vez entonces en algún momento pues alguien nos acompaña para que para que vayan si por ejemplo no hace mucho hubo había aparecido uno de los usuarios de nosotros ahora que hubieron inmigrantes este que tenían malaria entonces en el momentito todos estaban y a todos se les hizo exámenes y cuando es necesario se hace algo se le solicita al ministerio de salud y ellos vienen igual con con las vacunas con lo del COVID todo eso se les respondió muy bien ellos mismos se rasuran ah si ahí se les da a ellos si y ahí ellos se cepillan los dientes cada uno tiene su cepillo de dientes identificado después del desayuno ellos van y se lavan los dientes igual después de los claro cuántas personas acuden ahí me dice Francisca es variado periodo sí tenemos un promedio digamos que está entre 35 40 por mes hay algunos que sí llegan todos los días son los usuarios permanentes hay otros usuarios que no llegan hay unos que están ahí los que porque no les gusta bañarse no se quieren bañar entonces están ahí en la calle hay una cuestión muy importante en esto en este momento sembremos seguridad del ministerio de seguridad junto con la municipalidad y bueno varias instituciones están en un proyecto para trabajar más con esta gente al menos nosotros participamos de estas reuniones con ellos y este hablamos de la campaña que hay que hacer para que la gente y todo lo que es la sociedad civil no den dinero a esta gente porque es culpa de la sociedad de que esté la gente en la calle porque usted sale y ay pobrecito tiene hambre y te pide comida te pide plata y como para que no me moleste y que no me diga y vuelte para arriba ¿verdad? vos le das una moneda esa moneda lo está perjudicando porque ellos hay veces no vienen a comer ahí porque dice que allá abajo la gente le da comida entonces ¿para qué van a subir la cuestita? si la comida se la dan ahí y entonces si se van de ahí alguien tal vez le iba a dar mil pesos y no se los dio porque no estaba ahí entonces yo digo que eso es alivianar conciencias cuando uno cuando uno le da yo siempre sigo a alguien por favor no les de porque les está haciendo un daño el daño que se les da si si yo quiero dar algo denlo a una organización bueno en este momento solamente nosotros atendemos a esta población pero entonces nosotros trabajamos con las uñas estamos de deuda hasta uno más pero ahí estamos y necesitamos más apoyo inclusive de gente que nos llegue alguna señora que diga bueno yo quiero ir a cocinar si nada más por dinero que ella quiere llegar a cocinar y ahí las puertas están abiertas que haga esto cualquier voluntario que quiera ir a dar tiempo ir a hablar con una persona el hecho de sentarse y y hablar con uno de los usuarios que le ayude a desahogarse eso es muy importante ahí nosotros le decimos el centro de escucha porque nosotros tenemos que escuchar a ellos aunque no podamos decirles ni ya ni ven y sé porque ellos no necesitan que usted les diga algo necesitan desahogarse entonces si somos más conscientes de no darles a ellos nada en la calle ellos buscan ayuda hay veces dicen bueno no ya no hay plata para ir a a cocorío a pavones a cocorío donde están más los donos están ahí ya como pensaban que vamos voy a ir a reír y voy a comer porque no hay para la piedra alguien aparece y le da cinco mil diez mil colones se van felices contentos que se matan para al al búnker entonces que que beneficio le dio como se dan el dinero lo hizo lo perjudicó claro ya entonces si la plata está en la calle ellos ellos recogen quince veinte mil si hay veces cuando uno está hablando con ellos ellos le cuentan y si te dicen que agarraron cien y decir que le dieron cincuenta porque ellos siempre cuentan pero que le da plata si si usted se queda en el centro observando donde están estas personas que ellos la gente pasa y les pide y la gente les da usted cuenta más o menos claro en ese caso es mejor este doño francisco darle algo de comer verdad cuando llegan a las casas llegan a las casas o un atún o unas galletas pero hay que dárselo hay que darle la tacita de comida si usted le da un atún y va y lo vende y es cierto y tenemos un problema aquí en el cantón porque todos los días de Dios pasa gente a pedir antes pasaba un señor con un chiquito yo no soy para dar porque yo soy del criterio de que no hay que darle si yo quiero darle algo busco alguna familia pobre y voy y le dejo comida pero esa gente que pasa en la calle no todos porque uno no puede pero el que en realidad necesita es el que menos sale a pedir pero esa gente que pasa por la calle yo un día seguí a un señor que iba hasta que iba torcido con el montón de comida que llevaba agarró el bus se fue yo lo seguí y llegó a la casa y entonces ya me di cuenta donde vivía que hacía con todo eso que llevaba lo vendían para consumir licor fumaba y al que menos les daba eran a los niños entonces ese era uno si uno se pone a seguir a toda la gente yo creo que llegamos a que son pocos los que en realidad necesitan hay algunos adultos mayores que los mandan a pedir porque al adulto mayor no les da lástima entonces y no eran para él sino que para los que estaban en la casa entonces dice usted está joven usted no puede ir a pedir porque lo mandan a trabajar pero si mandan un viejito a ese sí le dan igual que a un niño y es que todo empieza porque no sé si en la época esta cuando empezaron los chicos de la calle con el limpia botas y eso que los papás nos daban a chiquillos pedidas y ellos se quedaban allá en la esquina y el chiquillo venía y agarraban la platita ¿para qué? para ir a tomar para irse entonces siempre han utilizado los los de media vida digamos han utilizado a los viejitos y a los niños para pedir entonces por eso tenemos tanta gente en la calle porque la gente se ha hecho es cierto el trabajo es difícil pero hay trabajos de campo que no le gusta hacer a la gente por eso vienen los de otros países a trabajar en la caña en la corta de caña en trabajos pesados en construcciones porque a nadie le gusta trabajar en esos trabajos pesados estamos mal verdad estamos con doña Francisca Villanueva ya continuamos en Tras las Huellas de la Historia Tras las Huellas de la Historia Tras las Huellas Tras las Huellas Tras las Huellas Continuamos en este programa Tras las Huellas de la Historia de la Historia con doña Francisca Villanueva bueno Sardu es interesante el trabajo y en este programa Tras las Huellas de la Historia bueno tiene 67 años la hemos traído a usted bastante joven doña Francisca pero queríamos conocer y sinceramente pues usted es una persona que ha trabajado profundamente muchos años con el área social y le decía a mi señora y ella me decía también que usted se merecía y que la gente también conociera su trabajo a profundidad por ese motivo pues este entrar las Huellas de la Historia porque usted está dejando una huella en la historia en el Valle del General por esas personas de pesoneras esas personas de bien que hacen el bien a mucha gente así es que de ahí también agradecerle su participación su presencia pero todavía nos quedan algunas cositas que queremos consultarle a usted usted le teme la muerte vieras que no pienso mucho en la muerte seguro por estar muy ocupada seguro que sí pero no le temo a la muerte yo soy del criterio de que el día que me toca me toca y ese día me tengo que ir en este momento bueno ya he vivido bastante no me quiero ir por supuesto porque nadie quiere ir pero si me tengo que ir ya en este momento me voy tranquila eso sí le pido a Dios como que me avise un poquito antes para para ponerme en regla conmigo claro y no no tener que que este ir pero sí en cualquier momento no sabemos el día y la hora que nos toca pero sí si me tengo que ir ya me voy satisfecha de lo que de lo que hice y por eso es importante vivir y disfrutar el momento así es saber de que hice cosas positivas para mucha gente no pero soy del criterio de que lo importante es cómo me sienta yo claro lo que yo he hecho claro que sí y mi relación con Dios sí no soy de las personas que estoy en la iglesia a eso digo que si era que si religiosa usted no yo yo este he sido católica bueno porque claro me crecí en una familia católica y sigo siendo católica hasta el final no no voy a misa todos los domingos este porque creo de que hago más haciendo el bien que irme a golpear el pecho sí todos los días hablo mucho con Dios y Dios me ha dado tanto tanto ¿la has escuchado Dios? sí sí Dios me ha hablado mucho yo soy una persona de mucha fe pero mi relación con Dios lo hago en mi casa en cualquier lugar cuando soy en la naturaleza hablo con Él y yo siempre he dicho que Él me guía en lo que tengo que hacer y que en esta vida estamos de paso y nos tenemos que ir cuando cuando nos tocó y no importa la edad pues también ojo y no vamos a ver doña Francisca ¿cómo quiere que se le recuerde? a como he sido siempre son mis cosas positivas y negativas porque todos tenemos cosas positivas y negativas pero que siempre me recuerden como como esa persona que era feliz porque yo siempre me siento que soy feliz cada día que amanezco le doy gracias a Dios pero ese día más que me va a prestar y que me protea durante el día porque ahora también uno anda así como con miedo entonces yo le digo que me protea si no quiero tener una muerte que sea trágica quiero como que si me acuesto a dormir y ya quedar ahí no quiero sofrir ¿un día triste en su vida? ay que le digo si se llama Dios si vale que te digo la muerte de mi hermano y de mi hijo fueron duras bastante si alegrías en su vida doña Francisca todos los días todos los días y no mucha alegría sí con los hijos con los nietos ¿cuántos hijos tiene doña Francisca? tengo tres cuatro hijos uno en el cielo y ocho en la tierra ajá tengo seis nietos cinco en la tierra y uno en el cielo ¿qué le dicen ellos con ese trabajo que usted lleva a cabo? digo ellos la apoyan sí sí a mis hijos siempre me han apoyado en todo esto y ellos han sido un sostén bastante grande para para mí y son ellos ellos tienen son personas que bueno mi hija mayor estudió trabajo social así mi hija menor estudió enfermería ah que bueno todas esas las partes sociales los varones pues no me metieron mucho en la parte social pero siempre fueron personas de han sido personas de mucho bien este cuando tienen que ayudar a alguien lo ayudan sí y es importante tal vez si usted nos da el teléfono para las personas que deseen colaborar con Redis y a qué número pueden comunicarse ahorita no me acuerdo el número de la oficina pero mi número siempre está en sí así como claro claro sería el ocho siete siete seis sesenta sesenta que este ahí yo en cualquier momento es que ahorita no ando el número del simple también pero ahí me llaman y entonces este hay personas por ejemplo que este hay veces me llaman y me dicen como no sé el número del simple de Redis se lo pasé a usted entonces una vez se lo pasa al simple de la organización pero cualquier cosa me pueden llamar pueden visitarnos en cualquier momento estamos ahí frente al cementerio bueno una casa alquilada tenemos contrato hasta diciembre y espero en Dios que nos den más tiempo ahí para para poder este cuando nos traslademos de ahí sea para lo propio recursos para pagar la casa necesitan necesitan alimentos de todo de todo la gente nos lleva ropa para los usuarios porque nosotros ellos al bañarse ellos se cambian de ropa y este se les da entonces ropa en especial tenis o zapatos bueno tenis es lo que se usa más en tallas de 32 hasta 44 igual con la ropa son tallas de 32 a 34 porque todos son un poco flaquitos hay veces me llega ropa grande entonces bueno ellos se mudan ahí se ponen en peces en cordón para que no se les vaya a caer mientras se les lava la ropa pero hay algunos sí que llevan ropa muy fea muy deteriorada entonces hay que hay que cambiársela entonces necesitamos correcto y también para el pago de los servicios públicos necesitamos dinero tenemos que pagar el administrador y el cocinero que eso es como un recurso de nosotros ahí nosotros hacemos rifas a veces hacemos ventas de almuerzos típicos todas esas cosas claro doña Francisca a ver si repetimos ya para concluir el número telefónico 87 87 76 76 60 60 60 60 muy bien ahí me llaman cualquier cosa ese es el número mío yo se los se les pasaría de reyes porque ahorita no lo saben desearle lo mejor de lo mejor conocemos de esa trayectoria suya conocemos de ese trabajo esa linda labor y siempre con un perfil bajo eso es importantísimo su humildad entonces este aquí en este medio de comunicación estamos siempre para servirle doña Francisca y pues agradecerle su presencia entre las huellas de la historia muchas gracias por la invitación y espero que ahí sigamos coordinando cosas porque ustedes siempre nos han abierto los puertos cuando hemos necesitado para divulgación de algunas actividades en especial que hacemos con nuestros usuarios ustedes siempre han estado muy bien antes a colaborar con nosotros bueno instar a la población para que colabore a Redis también y las empresas privadas también que aporten y en fin hay que ayudar bastante hay que ayudar para esa gente porque nadie está exento de ser una persona en condición de calle así es porque ahí no es porque sean de perfiles muy bajos hay toda clase de gente tal vez aquí en Pérez Seleón no vemos toda esta gente de calle que sean pero hay profesionales aquí que están en la calle y en todo el país nosotros vemos gente con perfiles muy altos que están en la calle Felicitaciones por su loable labor doña Francisca llegamos al final detrás de las huellas de la historia gracias por su compañía que Dios bendiga sus hogares buenas noches tras las huellas de la historia personajes vivencias anécdotas las huellas las huellas de la historia